Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues, es número de hombre, y su número es 666. Y le fue dado que diera espíritu a la imagen de la bestia. Para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Idea de crimen mundial. G7. Se ve el grupo de los siete. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén de Meligian, y en este caso, la psicografía de Benjamín Solari Parravicini nos orientarán sobre la bestia, la computadora que está en Bélgica, Bruselas, en la nueva Babel. El hombre mundial mecánico será una nueva clase no humana en la humanidad. Peligro. En Bruselas, el palacio, sede de la CEE, Comunidad Económica Europea, tiene la forma de una cruz invertida, y con los brazos quebrados, la cruz de Nerón, que es el símbolo del anticristo. El demonio del anticristo sobre los hombres consiste en una doble faceta. Por un lado, les ofrece la felicidad en la tierra y por el otro, esa aparente felicidad termina por encadenar a la humanidad. Es como una tarjeta de crédito, es como el sistema monetario, que tiene posibilidad de abrirnos todas las puertas y al mismo tiempo condenarnos. Sí, es como la tarjeta de crédito, que tiene la posibilidad de abrirnos todas las puertas y al mismo tiempo nos entrega al control del ordenador de la sociedad informatizada. Tres humos tuvieron que pasar tres milenios para que aparezca la bestia. La bestia es el estado profundo, la elite satánica que domina el mundo con todas sus organizaciones y la imagen de la bestia es la inteligencia artificial. La supercomputadora que crearon está programada para controlar todo por medio de chips y el internet de alta velocidad. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. La cibernetización La cibernetización será peste mortal, humana, sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora once. Lo que vemos en la psicografía es una mano, la mano donde estará marcada el número de la bestia. Se ve el triple seis, 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 seis. Aunque si nos fijamos bien, también se ve el grupo de los siete, la G y el siete. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen reposo, ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14.11 Y pondrán esa única moneda tipo Bitcoin Que ya presentó Bill Gates Junto con el chip Que es una sola patente Claro que será un Bitcoin centralizado Solo controlado por un banco central Esa moneda solo funcionará con el chip Todo estará controlado por la supercomputadora llamada la gran bestia Que está en Bruselas En Bélgica En el edificio Bayerlund 3B Y todo derivado de Babel Bélgica, Bayerlund, Bruselas Todo derivado de Bel El tirano de Babilonia Todo gracias a la velocidad De la última tecnología en velocidad Que ya todos saben que número tiene Y termina en G Y la red de satélites de Elon Musk Idea de crimen mundial G7 Se ve el grupo de los siete También puede ser el grupo 77 Apocalipsis 14.9.11 Trata del castigo de aquellos que Conscientemente han decidido consagrarse al sistema de la bestia Estas personas deberán recibir la marca de la bestia Y de este modo se identificarán con él Esta decisión les dará un corto periodo de seguridad Sin embargo, los expondrá a la ira de Dios Y a la maldición eterna En efecto, aquellos que reciban la marca de la bestia Cometerán suicidio espiritual al hacerlo El ingreso a la nueva era fue ayer El hombre nuevo será mañana Hoy el hombre enfermo engaña al prójimo Y escupe a Dios El cerebro mecánico rige y regirá hasta el hambre Hasta el caer del oro Hasta el caer del hombre Luego destrozado será por el hombre en resurrección Obviamente sigue el desarrollo de la historia De la nueva clase Rigen y regirán hasta el hambre Esto nos da la ubicuidad Nos avisa que todavía eso nos llevó Que está por venir Avisa del caer del oro Por lo cual es otra pista más A tener en cuenta en los tiempos que vienen La ciencia mata a la ciencia La tecnología a la humanidad La inteligencia llegará a dirigir al hombre cómodo Hasta desacomodarlo Le internará El hombre mundial mecánico Será una nueva clase no humana en la humanidad Peligro El hombre muñeco enfrentará al mecánico Comuníco hombre Y el hombre sucumbirá La tecnología no humana en la humanidad No humanidad No humanidad ¡Suscríbete al canal! Un impresionante cumplimiento profético está tomando lugar La combinación de la comunidad europea De acuerdo a los estudios de la Biblia Este increíble desarrollo político y económico No es nada más que el resurgimiento del imperio romano Profetizado en Daniel La Biblia enseña que el anticristo encabecerá a estas naciones Imperio Romano Revisado La Biblia también se refiere al Imperio Romano Revisado Babilonia comienza en Génesis capítulo 11 Cuando Nimrod trató de alcanzar el cielo Y convertirse en un gobierno mundial con la torre de Babel La cual Dios destruyó El póster oficial de la Unión Europea es sorprendente Crealo o no, pero este actualmente describe a los Estados Unidos de Europa Como la torre de Babel Con 12 estrellas Representando las 12 naciones de los Estados Unidos de Europa Y por si eso fuera poco Las 12 estrellas no son estrellas ordinarias Sino pentagramas de arriba a abajo Que es el símbolo universal del satanismo Crear que lo que está pasando es coincidencia o accidental Es simplemente imposible Comprende que tan cerca estamos del rapto El 666 La marca de la bestia Aún no ha iniciado hasta la mitad de la tribulación Después del rapto O arrebatamiento de los salvos ¿Está listo para el rapto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron Cré en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Hechos 16.30.31 Porque de tal manera Amo Dios al mundo Que ha dado su Hijo Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Hermano, abre los ojos Ya la bestia trepa Los ámbitos de la tierra Es ella dueña del hombre Atolondrado Que corre Tras la concupiscencia Y el poder del oro Hermano, presto estallarán nuevas guerras El humo del primer humo Él acusará en contra de poderes constituidos Exigirá feroz normas Desprovistas de bien Sin trabajo Aplastará Aplastará coronadas 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 Testas Y gobiernos poderosos El Sacro Vaticano Bajará Su tirana lastimada Más no vencida Privalecerá en lucha Terminado El ruido del acusador La redención La redención Condenará a la bestia La que rodará Los espacios por era Será El 2002 2020 En adelante